Hola que tal amigos suscriptores vamos a proceder a pintar este hermoso caballito pirograbado vamos a utilizar pinturas metálicas yo voy a utilizar de la marca Brillalux pero recuerden que ustedes pueden trabajar con marcas metálicas que encuentren donde viven vamos a utilizar azul 20x plata ultra cobre que pueden utilizar también cobre o bronce vamos a usar una pintura acrílica en color blanco yo voy a utilizar de esta marca de gamma color vamos a utilizar también glitter dimensional cristal 209 nos vamos a apoyar de un pincel número 10 lengua de gato también vamos a utilizar un delineador 20 0 este caballito está muy fácil de pintar vamos a comenzar a trabajar con el color azul 20x aquí vamos a comenzar a pintar en esta área de aquí donde marcamos el pirograbado ahí vamos a aplicar el color azul lo vamos a aplicar y vamos a llevar hacia este lado en donde ustedes pirograbaron ahí se va a concentrar la pintura lo demás lo vamos a llevar hacia este lado vean qué bonita se ve la pintura en esta parte de aquí también vamos a aplicar el color azul de preferencia para esta labor utilicen un pincel que tenga la cerda nueva que no esté tan desgastado donde ustedes marcaron ahí se va a concentrar la mayor carga de pintura vean es lo que nos va a ayudar a que la luz se vea bonita en esa parte de ahí igual en esta parte de aquí vamos a ir marcando los contornos y donde pirograbamos es donde se va a concentrar la mayor carga de pintura lo demás solamente lo vamos a difuminar un poquito en esta parte de aquí con el poquito de pintura que me quedó en el pincel voy a tallar y ahí también se va a concentrar la mayor carga de pintura igual aquí en su orejita vamos a hacer lo mismo vamos a ir pintando con el color azul y vean donde nosotros pirograbamos ahí se concentra la carga de pintura en realidad vamos a utilizar poquita pintura y vamos a avanzar muy rápido en nuestra labor ahora vamos a trabajar hacia este lado siguiendo la forma que lleva la clean aquí no importa que se mezcle el color de su orejita con la clean recuerden que vamos a dar luz también lo mismo vamos a hacer de aquí hacia este lado donde ustedes hayan pirograbado ahí se va a concentrar la pintura vean como en los canalitos pirograbados la pintura se va concentrando en esas áreas es lo que nos da la luz por eso les digo que deben de utilizar un pincel que tenga cerdas no desgastaditas para que las cerdas puedan entrar en los canalitos que pirograbamos y Vean donde vamos aplicando pintura, ahí es donde se van marcando las rayitas. Vamos a difuminar muy bien toda nuestra pintura metálica. Nos va a quedar hermoso este caballito. Bien, después de realizar su melena, vamos a realizar esta área de aquí. Igual vamos a cargar de pintura en la orillita. En donde ustedes hayan pirograbado más, ahí va a quedar concentrada la pintura metálica. Recuerden que aquí fuimos realizando rayitas hacia este lado. Aquí solamente realizamos una línea gruesa. También ahí se va a ver donde ustedes pirograbaron. En esta parte de aquí también recuerden que realizamos una línea gruesa. Vamos a difuminar hacia un lado y hacia otro para llevar hacia arriba nuestra pintura. Nos vamos a concentrar en marcar toda la orillita. Y el excedente de pintura lo vamos a deslizar hacia adentro. Bien, de la misma forma van a pintar la patita que está en la parte de atrás. Vamos a proceder a pintar ahora toda la base de su pancita. Igual aquí. Vamos a marcar todo el contorno y llevamos hacia arriba. ¡Gracias! Lo mismo vamos a realizar en esta parte de aquí de su pierna. Igual vamos a llevar la pintura hasta aquí abajo en donde termina su patita. Igual donde ustedes hayan pirograbado más, ahí se va a quedar marcada la pintura. En esta parte de aquí también vamos a ir marcando. También en esta área de aquí vamos a marcar y deslizamos la pintura hacia los lados. Vamos a ir difuminando muy bien. Lo mismo que realizamos en la melena de aquí vamos a realizar en toda su colita. Para pintar sus pezuñas vamos a utilizar el color ultracobre. Dejando la parte de en medio sin pintar. Después de realizar esto vamos a utilizar el color plata y en esta parte de aquí yo quiero que la luz se vea más. Ahí voy a aplicar plata. Igual en esta parte de aquí quiero que se vea más. Ahí también voy a aplicar plata. Igual en esta parte de aquí quiero que la luz esté un poquito marcada. También aquí. En esta área de aquí también quiero que la luz se vea marcada. Ahí voy a aplicar también el color plata. También en esta área de aquí de su pancita vamos a aplicar el color plata de aquí hacia arriba un poquito. Si ustedes desean pueden dar dos manitas con el color azul metálico. Yo aquí solamente estoy dando una manita para avanzar con el video. Vean aquí también quiero que se vea más luz. Entonces aquí voy a marcar más con el color plata. En esta parte de aquí también quiero aumentar la luz. También ahí vamos a aplicar plata. Y llevamos hacia este lado. Eso es todo lo que vamos a realizar en este hermoso caballero. Como les digo ustedes ahí en casita pueden ir dando dos manitas. Al finalizar con el glitter cristal vamos a ir marcando algunos cabellitos. Yo voy a aplicar glitter cristal y también voy a aplicar glitter plata. Si ustedes desean lo pueden hacer. Pero esto va a ser cuando su labor esté completamente seca. Lo mismo van a realizar en esta área de la cling. Como la base del ojo del caballito es negro solamente vamos a aplicar una pizca de blanco en esta área de aquí. Vamos a aplicar el contorno del ojito. Vamos a aplicar el contorno del ojito. Con el color blanco. Y para finalizar solamente vamos a poner un puntito en esta área de aquí. Con nuestro delineador el color plata vamos a marcar esta parte de aquí. También vamos a marcar esta parte de aquí. Que sería el orificio de su naricita. Vean que bonito se ve. Lo mismo pincel y el color blanco. Vamos a tomar blanco. Descargamos exceso. Vamos a realizar en esta parte de aquí un punto difuminado. No sé si alcancen a verlo. Vean. Marcamos con blanco y llevamos hacia los lados. Depende de ustedes que tan grande quieran que quede esta manchita. Con nuestro delineador vamos a realizar un asterisco. Estos serán pequeños luceros. Ustedes van a realizar todos los luceros que deseen en su labor. Vean. De esta forma nos va a quedar. Yo voy a realizar más. Incluso pueden realizar luceros pequeños o igual un poquito grandes. Y bien amigas y amigos. Espero que les haya gustado mucho esta labor del caballito pirograbado. Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos. Para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadir los favoritos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye.